Definición de tarea. La tarea es una unidad de trabajo en el aula que implica a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la lengua 2, mientras su atención se haya concentrada mayoritariamente en el significado más que en la forma. Una tarea es, primero, una unidad de trabajo, algo que empieza y termina, también se denomina actividad. Segundo, una actividad en la que los alumnos tienen que interaccionar en la lengua extranjera. Tercero, se centra en el significado más que en la forma, es decir, mayoritariamente existe una intencionalidad comunicativa. Nacimiento y muerte de una tarea. Las tareas se originan cuando el profesor decide extraer una situación comunicativa del mundo real, ya que cualquier actividad social en la cual exista una comunicación, si es llevada al aula, se convierte en una tarea. Al tratarse de una actividad que surge en el mundo real, automáticamente se trata de una actividad que está contextualizada y, por tanto, sus formas lingüísticas adquieren significados. Así, lo que se intenta llevar al aula es el proceso habitual del habla y, por tanto, todas las tareas se basarán en la interacción. Sin embargo, al tratarse de un uso formativo de una actividad real, se necesita una programación y, por tanto, una estructura en fases que conlleva a un resultado que, a diferencia de esta estructuración en fases, serán abiertos. Programación por tareas. La programación por tareas tiene en cuenta dos elementos. Primero, los contenidos de comunicación, que son los que se convertirán en tareas formales, es decir, tareas controladas o semicontroladas centradas en la forma. Segundo, los procesos de comunicación, es decir, cómo las formas lingüísticas son capaces de suplir el contexto comunicativo real. Estos procesos comunicativos se convertirán en las tareas comunicativas que, a diferencia de las tareas formales, no son controladas y, así, serán ejecutadas en base a un plan estratégico probablemente diferente para cada aprendiente en función de su propia negociación de significado. Resumiendo, una tarea es representativa de procesos de comunicación de la vida real. Presta atención a la forma y al significado comunicativo. Es una unidad de actividad en el aula, es decir, empieza y termina. Tiene un espacio en la programación y, por tanto, debe ser evaluable. Tiene un objetivo lingüístico, aunque también extralingüístico. Tez, les, les, las, las 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 Gracias por ver el video.